Ya hablé en algún momento de Lautaro Martínez, quizás podría ser una sección de argentinos por el mundo y esta vez voy a hablar de Lisandro Martínez, jugador muy interesante, realmente hoy tiene rendimiento de selección tiene un nivel altísimo y está en un fútbol mejor y me van a decir ¿pero cómo vas a decir que el fútbol holandés es el mejor que el fútbol argentino? ¿no está jugando en la Premier League? A ver, primero que está jugando en un equipo que es de los mejores del mundo por mucho que haya quedado fuera en fase de grupos, es de los mejores del mundo por el fútbol que demuestra, por el nivel de entrenador que tiene y porque demostró en este año competir frente a grandes equipos como el Real Madrid, como la Juventus, como el Tottenham, como el Chelsea y por mucho que sí, no ganó la Champions, no llegó a la final y no pudo pasar fase de grupos demostró un nivel de juego muy alto y demostró que es un equipo que está capacitado para pelearle a equipos de mayor nivel y Lisandro Martínez llegó a un club donde se le fueron varios jugadores importantes y en posiciones que son en donde él se desempeña y eso lo favoreció recordemos que estaban defensa y justicia siendo de los mejores del equipo importantísimo en la defensa a la hora de la salida, a la hora de cortar a la hora de interpretar movimientos del rival la verdad que estaba en un nivel muy bueno e incluso tuvo una convocatoria a la selección argentina porque realmente estaba en un muy alto nivel pero esta vez era un salto grande y a Europa demostrar, insisto teniendo a grandes compañeros jugar contra grandes equipos y se adaptó muy bien, recordemos que Lisandro Martínez es zurdo su posición natural es la de marcador central y recordemos el torneo pasado con Barbosa hizo una gran dupla en esa saga central y se encontró en un Ajax donde se fueron jugadores importantes se fue de Licht se fue de Young se fue John y claro, el doble 5 se desarmó se fue el central que era importantísimo el capitán del equipo y qué te iba a quedar qué ibas a hacer esto poniéndome en el lugar de Ten Hag llega Lautaro Martínez un chico que sí se hablaba muy bien de él en Argentina era un proyecto interesante pero nadie pensaba que se iba a adaptar así de rápido en el Ajax y al principio jugó ahí algún que otro partido de central y pasa a jugar de volante central de 5 una de las posiciones más complicadas y más importante en un equipo porque es el jugador que te da el equilibrio que te da un orden posicional tanto a la hora de salir jugando como a la hora de tener que anular jugadas del rival y es muy importante esa posición y Lisandro Martínez poco a poco fue cumpliendo perfectamente con ese rol de saber posicionarse saber cuándo tocar cómo salir con limpieza saber anular bien jugadores y jugadas del equipo rival tanto achicando espacios como también presionando un jugador muy ordenado y supo adaptarse perfectamente a la posición de mediocampista de contención y no es fácil eso llegar ahí a Europa en un equipo diferente totalmente distinto a lo que era defensa y justicia sin querer faltar respeto pero es la realidad jugadores de mucho más nivel un técnico de mucha clase vas a competir por la Champions League llega juega en una posición donde no estaba jugando y se adapta perfectamente y realmente puede ser un jugador interesantísimo para la selección argentina porque aprendió o está en aprendizaje en esta posición lo está haciendo muy bien porque también sabe ir al corte no está desordenado y a veces le pasa esto a Paredes que muchos dicen no pero Paredes tiene que ser el 5 de la selección porque tiene muchas recuperaciones y en el Paris Saint Germain no lo dejan a ver cierto es que en el Paris Saint Germain no tiene esa continuidad que necesita y es verdad que también es un jugador despreciado ahí pero hay errores que comete que todavía no está terminando de aprender que es a la hora de ordenarse en lo posicional a la hora de saber cuándo cortar muchas veces llega tarde pega patadas innecesarias porque todavía no aprendió realmente lo que es el 5 tiene aspectos de volante central sí y los hace muy bien pero todavía no tiene esas 100% de características que necesita un volante central para destacar en ese puesto por eso a veces insistí en el 5 de marca no por una cuestión de necesitamos un 5 de marca que te corra y punto no sino que cumpla con lo táctico y con lo posicional en ese rol y por eso a veces hablé de Ascacíbar o en este caso Lisandro Martínez porque se ve con más claridad lo que es este jugador y lo que podría aportar porque también tiene para aportar en salida quizás no tiene esa técnica que tiene paredes pero puede aportar sabe cuándo cortar sabe cuándo achicar espacios insisto ayuda en la presión y tiene muy buen orden posicional puede jugar con otros 5 podría hacer tranquilamente paredes y armar un doble 5 paredes Lisandro Martínez o si no podría ir a la saga central aunque yo creo que de 5 jugando en la selección con un equipo que demostró o mejor dicho un escalón y que demostró que sabe anular a rivales puede como mínimo cumplir perfectamente y hacer un gran mediocampo junto a paredes y realmente tiene que mantenerse en el Ajax tiene que seguir creciendo como jugador y si se mentaliza si se esfuerza puede llegar a un nivel mayor no digo que vaya a ser el mejor 5 del mundo pero si que puede ser un volante central de muchísimo nivel en estos próximos años y podemos opinar de que tal jugador merece ir a la selección o tal jugador no lo merece eso es algo quizás subjetivo pero en este caso me parece indiscutible por el nivel que muestra por lo que aporta en esa posición y porque hoy es seguramente el mejor en esa posición porque no hay un 5 que tenga esas características y ese potencial que por ahora él está demostrando así que esta es mi opinión del caso de Lisandro Martínez de su importancia en el Ajax de lo importante que puede ser para la selección argentina y de lo importante que es tener en un equipo un jugador de estas características para ayudar y mantener ese equilibrio que muchas veces necesita un equipo así que si querés opinar si querés comentar sobre este caso de Lisandro Martínez ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego y yo les mando y yo les mando un saludo a todos